Hola, buenas noches. Murió un intendente que volvía de un encuentro con el candidato gobernador Axel Kicillof. Regresaba a su localidad, al partido de Hipólito Yrigoyen, y murió en un accidente de autos. Básicamente el auto que él manejaba se impactó, terminó en una zanja, junto con otros funcionarios de su municipio. El intendente Jorge Cortés es quien murió, es quien manejaba el vehículo BMW, que terminó impactando en la ruta 6, a la altura del kilómetro 68. Estas son las palabras de Axel Kicillof al enterarse de esta noche, hace minutos nada más, fíjense que tuiteó hace 10 minutos. Recibimos la terrible noticia del fallecimiento del compañero Jorge Cortés. Qué enorme tristeza, nuestras condolencias para su familia, sus amigos, los vecinos y las vecinas de Hipólito Yrigoyen y todos los compañeros, escribe Axel Kicillof al enterarse que el auto que manejaba terminó despistando de la ruta. Junto a él viajaba el secretario de gobierno de Hipólito Yrigoyen, Martín Arawani, asesor identificado como Pablo Martínez. Los dos fueron trasladados al hospital de San Vicente con lesiones. Allí escribe Kicillof que decidieron suspender las actividades previstas para los próximos días. Las actividades de campaña y de recorrida por la provincia de Buenos Aires, producto de la muerte de este hombre que estás viendo en pantalla, que es el intendente del partido de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen está en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, es un partido que tiene entre otras ciudades a la ciudad de Henderson, de alrededor de 9.000 habitantes. El intendente gobernaba, es un intendente peronista que venía gobernando y se presentaba a la reelección. Había sacado 51% de los votos en las PASO y tenía que revalidar esos números en octubre. Hoy un encuentro con Axel Kicillof. De todos los intendentes y candidatos a intendentes del peronismo, está la foto. El encuentro con Axel Kicillof hoy. Y al regreso del encuentro con Kicillof, tuvo este accidente, su auto se despistó y murió quien manejaba, el intendente, Jorge Cortés. Y fueron trasladados dos asesores que viajaban con él en este mismo vehículo. Ahí estamos viendo con Axel Kicillof al intendente del partido de Hipólito Yrigoyen. Esto fue, reiteramos, en la ruta 6, cerca de Cañuelas. Muy cerca de Cañuelas. Estaba volviendo de Avellaneda, del encuentro con todos los jefes comunales, que se encontraban con el candidato a gobernador Axel Kicillof. Y Jorge Cortés murió esta noche en este accidente de tránsito en la ruta 6, cuando el auto que manejaba se despistó y terminó impactado en una zanja al costado de la ruta. Interviene Karina Gullot, que es quien está a cargo de la UFI de San Vicente, para averiguar los motivos de este accidente que termina con la muerte del intendente peronista Jorge Cortés, intendente que iba por la reelección, que hoy tuvo su actividad política y que despistó su auto en la ruta 6 y quedó en un zanjón de la ruta en el kilómetro 68. Viajaba en sentido hacia la localidad de Cañuelas, desde Avellaneda, donde venía de reunirse con Axel Kicillof allí en Avellaneda. Un encuentro de carácter político, donde Kicillof les habló a todos los candidatos a intendente de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de octubre. Les pidió a los intendentes que no se relajen. Dijo que había triunfado la unidad del campo popular. Les había pedido también a los candidatos a intendentes que tengan humildad y compromiso para encarar el resto de la campaña. El Frente de Todos quiere ganar 91 intendencias en octubre, ese es el objetivo. Y Kicillof encaró este encuentro con todos los candidatos a intendentes en Avellaneda. Dio su discurso, terminó el discurso y este hombre, el intendente actual del partido de Hipólito Yrigoyen, terminó impactando su vehículo en un zanjón en el kilómetro 68 de la Ruta 6, muy cerca de Cañuelas. Y ahí estamos viendo parte del encuentro con Axel Kicillof. Y en el regreso, esta misma noche, hace un ratito nada más, ya manejando de noche por la Ruta 6, el vehículo se despistó, se está averiguando por qué se despistó, si venía un vehículo de frente, si las luces de algún camión, alguna mala maniobra, provocó que se despistara este vehículo, si venía a alta velocidad. Todo será parte de las pericias que tienen que hacer ahora para determinar las causas por las cuales el vehículo, un BMW que manejaba el intendente, termina despistando.